He aprendido, he aprendido a valorar a mí mismo y valorar al resto, al usuario. Es por ellos que ese carro se mantiene, porque si no fuera por ellos, ese carro se hubiera parado en cuatro ladrillos, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el billete? El billete para pagar el petróleo, para pagar la autorización, para pagar las llantas, el aceite, para que te pagues tú mismo, te paguen a ti, te pague el chofer y llevan el pet al dueño del público. Mira, ahora estamos viviendo una situación crítica en el transporte, ¿por qué te digo? Porque el pasaje no se cobra la tarifa real. Hay infinidad de combis. Viene un pasajero que dice que te le da la mano a 50 hasta la Universidad de Lima. No, 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 y por un solo. Pero viene el de atrás, te pagues, te pagues, te pagues, te pagues, te pagues, te pagues, te pagues. Pero si todo fuera al unísono, o sea, todo por algo como un solo, no sucedería esto. El transporte empeorado, por el exceso de combis, vehículos menores que infectan peces a la ciudad, pues. O sea, todo ha sido a raíz de que el gobierno dio cartas libres que traigan vehículos menores. En la importación de vehículos. En la importación de vehículos, te compras tu combi, la conviertes en camioneta, en servicio público, te pones tus asientos. Ah, mi salida deja trabajar. Hay intereses creados, pero por terceras personas que vienen a ser los gerentes, los dueños de las empresas. O sea, yo salgo a la calle y veo, me paro en una esquina y veo que hay un montón de público, veo un montón de público y se demoran los carros. Entonces, ¿qué hago? Esto es una combi. Pasa. ¿No? Y estoy llamando, este, por ejemplo, este, tocanada, 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 este, circunvalación. Y la gente sube y se espera el otro día. O, por acá pasa una combi, una combi nueva. ¿Cuánto te pesa? 50. ¿Sí? 50, ¿verdad? Entonces, una combi, dos combis, tres combis, se reciben unidades. Entonces, es de pata, agarras, casurú, casurú, y se va a la municipalidad, se padrona como empresa de transportes, el rápido de, de Monterrico. Entonces, recibe, personal, no apto para trabajar de cobrador, personal, no calificado. Sí. Demasiada carconcha. Y en esa carconcha, tú viajas, no hay seguridad. Mira, tú, ellos pueden pagar el seguro, que le llaman el suelo. Pueden pagar todo. Pero, no es así, pero, es incómodo viajar. Yo voy a mencionar un caso, acá mismo, acá mismo, con el jefe de disciplina, o sea, con el, el cargado que es de disciplina, el secretario de disciplina, no pasa nada. No pasa nada. Porque él también es conductor. Ah, ya. Si yo soy conductor, y voy a agarrar un cargo de, de disciplina, entonces debería haber más rectitud. Que, mal uniformado, o sea, es que no hay ningún uniforme, entonces, primero se le habla. Mira, hermano. Tiene que corregirte. En tu vestimenta, en tu deseo, en tu vocabulario. Yo te vuelvo a escuchar, hablar mal. Si vuelves a estar suyo, en mal vestido, te canciona. Eso debería ser así. Eso es lo que no hace. Eso es lo que no hace. No hace. ¿Por qué? Porque él también viene igual. Vienen a trabajar en shorts, vienen a trabajar en sandalias. No sé si habrá notado, a veces, ahí subes a un vehículo, una combi, una pezuñaza brava. Hasta yo mismo, me doy cuenta, hace, te corregirte lo peor. No sé, las axilas las tienen, pero tremendamente, este, sucias. No sé, no se la lavan, no se bañan. Te das cuenta. Así es todo esto, hermano. El transporte acá es, este, una enfermedad incurable. 70%, el 70% del transporte, son, este, no sé, no les exigen, pero es la higiene. Vienen a trabajar como son. De un comienzo, lo primero que yo respondía es, este, de raíz, de raíz, este, cortar, este, como te puedo decir, a todas las personas, este, inescrupulosas, o sea, a los, a los, a los, a los malos elementos. Charlas continuas, capacitación, semanal, un cursivo ahí, se contrata a una persona de la municipalidad, que sea, que conozca sobre el área de transporte. La problemática en transporte y, sobre todo, el tratar al usuario, el tratar al usuario, respetar a la policía nacional, aunque a veces también la policía se excede, ¿no? El usuario quiere un buen servicio, entonces, tiene que saber respetar también. Porque hay personas que vienen prepotentemente y agreguen verbalmente, pero también al cuadrador, ¿no? Al chofer. Ahora la municipalidad de Lima les está obligando a aportar un informe, un informe, foto cheque, carnet de seguridad vial, todas esas cosas. Hay operativos, los para, ¿no? Y tienes que enseñar todo eso, pues, al público usuario. Ante todo, ante todo, ante todo esto, este, que no se dejen sorprender, ¿no? Que no se dejen sorprender y faltar el respeto, ¿no? Enseñar, enseñar y demostrar sus valores como público usuario y no caer en la tentación y en la boca, pues, del chofer y cobrador, ¿no? Porque el cobrador se queda en el carro va a sentir vergüenza, el pasajero se baja en el carro también va a sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque dentro de la unidad viajan personas que en verdad sí respetan los valores de la persona, ¿no? Del ser humano, como somos nosotros, tanto el varón como la mujer y las personas de tercera edad que merecen más respeto todavía y más aún, este, colaborar, siempre avisando con tiempón de baja y parando con el tío. Claro. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!